Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto cuando la gente joven quiere trabajar por su patria chica y se esfuerza para que las cosas le salgan bien. Su patria chica y también por su país. Galapa es uno de los municipios de mayor desarrollo en el departamento del Atlántico. Hace parte del área metropolitana de Barranquilla. Ha experimentado un crecimiento enorme, vertiginoso y esto lo ha convertido a que sea un municipio que muchos apetecen en materia política. Desafortunadamente, dos alcaldes han sido separados de sus cargos por razones de inhabilidades. Hoy, Carlos Alberto quiere ser alcalde de Galapa. Muy buenas noches, cariño. Gracias, José, por invitarme a tu programa y por estar pendiente de la situación política de mi municipio. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial de profesión con especialización en negocios internacionales y una maestría en administración empresa, todas de la Universidad del Norte de aquí de Barranquilla. Valga la cuña gratis. Así es. Bueno, ¿qué lo lleva usted a creer que Galapa tendrá un buen timonel? Bueno, Galapa es un municipio insignia del departamento del Atlántico. Es un municipio en el cual tenemos 45 mil habitantes. Pertenece al área metropolitana, con unas condiciones especiales, tanto industriales, comerciales, de liderazgo. Y creo que es un momento muy bonito para que el nuevo liderazgo del municipio de Galapa, el liderazgo fresco, joven y sobre todo el liderazgo del mismo municipio, pueda tener un protagonismo dentro de todo ese ambiente y de todas esas buenas noticias, ese buen entorno que tiene el municipio de Galapa en la actualidad. De ser elegido alcalde dentro de 20 días, aproximadamente, 24 días, ¿cuál sería su primer acto de gobierno? Sin lugar a dudas, José, hay una gran preocupación dentro del municipio de Galapa. Y no solo en el municipio de Galapa, sino en todo el departamento del Atlántico. El tema de seguridad, si hago una encuesta en Galapa o en cualquier ciudad de Colombia, sobre qué esperan de un gobernante, la respuesta sin lugar a dudas va a ser el tema de la seguridad. Entonces, ahí vamos a accionar inmediatamente planes estratégicos y planes a corto y a largo plazo sobre el tema de seguridad. El tema de seguridad tiene unas raíces y unas causas vitales identificadas, José. Hoy, el tejido social se encuentra totalmente agrietado. La administración pública, los administradores públicos tienen una deuda enorme social en todo el departamento y en todo el Estado colombiano. Es allí donde vamos a accionar. Allí vamos a hacer la inversión social, que se viene haciendo bien dentro del municipio de Galapa, pero la vamos a hacer mejor. En este momento, barrios como Mundo Feliz y sectores vulnerables del municipio de Galapa están recibiendo inversiones consideradas en temas de comedores infactiles y en temas de educación. Allí entraré yo inmediatamente. Vamos a hacer adiciones presupuestales, incrementos en esos rubros, que no son gastos, son inversiones necesarias para el ser humano dentro de mi municipio. Es necesario incrementar esos 170 millones de pesos que te comento, que se hacen hoy en ejecución en temas de comedores escolares. Por ejemplo, en el megacolegio de Mundo Feliz, se hace necesario triplicar esos ingresos para que podamos, esas inversiones, perdón, podamos hacerlas y de esa manera garantizar jornada única y alimentación en sectores vulnerables. Es la mejor forma de blindar a los niños y jóvenes del municipio para que no caigan en esas redes y ese riesgo de convertirse en actores delincuenciales. Eso es prevención, pero la seguridad necesita corrección. Hoy en este momento se hace necesario implementar acciones contundentes, específicas y efectivas contra la inseguridad. Te cuento que seguramente a los pocos meses de asumir la Alcaldía Municipal de Galapa voy a inaugurar un CAI, un CAI que está ubicado en el sector de Vía Olímpica que es uno de los sectores de expansión urbanística más dinámicos en el municipio de Galapa. Y allí... ¿Cuántas viviendas hay en Vía Olímpica, en esa zona? Es el sector de crecimiento, ahí fácilmente pueden haber 3.000 viviendas, lo que sucede es que en este momento se están haciendo de manera... ¿Por etapas? Por etapas. Entonces, digamos que en la actualidad ese sector va a recibir ese CAI, lo vamos a estar activando, pero no es el CAI de Vía Olímpica, es el CAI de Galapa y del área metropolitana. Va a tener un protagonismo ese CAI porque allí se va a hacer efectivo el Plan Candado. Cualquiera persona que delinque en Galapa, es más, que delinque en Baranoa y Sabana Larga y quiere retornar a los sectores donde generalmente recibimos de Barranquilla algunos actores delincuenciales y quieran huir hacia Barranquilla después de un acto delincuencial, lo van a pensar dos o tres veces. Además de eso, vamos a dotarlo de tecnología de punta, ese CAI, para que podamos tener inmediatez y resultados contundentes en la búsqueda de los delincuentes en los sectores del mundo feliz. ¿Por qué es CAI y no es una estación de policía? Acabamos de inaugurar el equipo de trabajo que me apoya y que es la administración saliente. Muchas de esas personas y líderes trabajaron en gestionar desde el Consejo y con ayuda de muchos diputados, la gestión y del gobernador en sí, la gestión de una estación de policía que es de las mejores del Departamento del Atlántico. No tiene ni siquiera el año de haber sido inaugurada. Es allí donde estamos dando un aporte significativo. Varias áreas del municipio, José, se están desarrollando a un nivel acelerado y de alto nivel de excelencia en seguridad, en educación y en varios ámbitos. Y la seguridad en Galapa no se ha quedado rezagada. Quiero comentarte que un indicador que se compara entre los indicadores de delincuencia a nivel nacional, departamental y municipal, que miden todos los hechos delincuenciales, llámese hurtos, llámese robos a casa, llámese asesinato, Galapa está posicionado con indicadores muy, muy bajos con respecto al nivel nacional y al nivel del Atlántico. Es decir, no estamos en el abismo que están otros municipios del departamento ni que está el territorio colombiano, pero hay problemas de seguridad. Te cuento que, por ejemplo, un indicador de asesinato... ¿Tasa de homicidio? Sí, de tasa de homicidio. Por cada 100 mil habitantes, Galapa tiene 16 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Eso está muy, muy por debajo del indicador, que aproximadamente para el Atlántico es de casi 30 y pico de asesinatos por cada 100 mil habitantes. No debería haber ninguno. No debería haber ninguno, pero es que el problema de seguridad, José, es un tema general. Vuelvo y digo, las causas vitales de la inseguridad están en el deterioro social que estamos generando en este momento. Yo siempre lo digo y lo digo cada vez que voy casa a casa y cuando estoy en las reuniones. Cuando nosotros tenemos un núcleo familiar con desempleo, con hambre y más si hay niños involucrados, un hogar entero con problemas económicos, con hambre en sí, y esa familia o esa persona esa semana comió por un hurto de celular, por un atraco que cometió o por un sicariato, lo hemos perdido para siempre en la sociedad. Encontró un modo de vida y de alimentarse a través de la delincuencia. Esa es la deuda que tenemos hoy y tenemos que entrar a corregir, a prevenir esas dos acciones. O vive para consumir droga y mata para consumir droga. No olvides que eso puede estar pasando también. El microtráfico es un fenómeno que ha ido creciendo bastante en nuestro departamento y puede ir a origen a muchos factores que desestabilizan la tranquilidad ciudadana. Yo le comento realmente que lo veo perfilado a hacer una administración de la seguridad y considero que es importantísimo por la seguridad, va de la mano con grandes proyectos de inversión social. ¿Qué tiene usted planeado para? Galapa es representativo y tiene una insignia a nivel departamental y yo me atrevo a decir lo que es a nivel nacional. En Galapa se ha forjado una revolución educativa. Es la mejor forma de llamar lo que está pasando en el municipio de Galapa. Hoy el municipio de Galapa tiene 800 becados en las mejores universidades de Barranquilla. ¿Becados por parte de quién? De la alcaldía municipal, con recursos propios. 800 becados que están ingresando a las mejores universidades y que se van a convertir en los futuros profesionales y los que le van a crear el nuevo liderazgo y el dinamismo del municipio de Galapa. Pero mira lo que está pasando, José, en el tema social. Esas personas, a veces uno le da una beca a un hogar y a un núcleo familiar y se convierte en un problema, José, porque reciben la beca, la necesitan y la quieren, pero resulta y pasa que hay otros gastos a nivel de adelantar una carrera universitaria y muchas veces hay hogares que no tienen siquiera para el desayuno. El transporte, los zapatos, la alimentación, la fotocopia, los libros, los viajes, los aportes, bueno, todo lo que pide una universidad. Vamos a crear un fondo educativo que le dé los recursos necesarios para todos esos gastos que tú estás comentando y vamos además a darle la posibilidad de darle acompañamiento profesional con psicoorientadores, psicólogos, que revisen también los bajos desempeños que tengamos entre esos 800 becados. Vamos a crear un fondo educativo y lo vamos a financiar con recursos, no solo ya como lo están haciendo las administraciones salientes, con recursos propios, lo vamos a alimentar de recursos del área metropolitana, recursos de la gobernación, recursos del Estado, para empoderar eso y llevar a que tengamos también la posibilidad de financiar a recursos y a intereses asequibles una posibilidad de una especialización y de una maestría. Esa es la mejora que yo le quiero implementar a lo que estoy encontrando, porque vuelvo y te digo, José, la administración saliente la está haciendo bien, pero lo vamos a hacer mejor. Hoy Galapa tiene un renacer, hay una esperanza. Mi campaña hoy representa y mi proceso político está representando el mejor momento y la mejor compañía para el desarrollo industrial que está teniendo el municipio de Galapa, para esa riqueza cultural de muchos años, para esa Galapa Verde que hoy se mantiene a pesar de estar siendo integrante del área metropolitana. Tenemos muchos recursos rurales, sobre todo su gente, y hoy hay una candidatura de Carlos Silvera que está llena de esperanza, de energía y de mucho optimismo dentro del Galapero, porque saben que es la mejor combinación, es la pieza de rompecabezas que mejor encaja con la situación actual del municipio de Galapa. ¿Usted es una extensión de las antiguas administraciones o usted tiene su propia línea de trabajo? Tengo mi propia línea de trabajo. Los galaperos me conocen desde niño. He sido una persona que he estado trabajando en la empresa privada durante muchos años como gerente en empresas nacionales en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Sé mucho de administración, estoy preparado académicamente, tengo la experiencia y eso me lleva a mí a tener autoridad. Soy muy agradecido con ese gran grupo de trabajo, que es muy masivo y grande, porque no son dos o tres personas, es Galapa entera, sus líderes naturales, sus líderes comunales. La etnia Mocaná, existente en el municipio de Galapa, está identificada conmigo. Y yo le agradezco a todos esos líderes naturales que me han dado la confianza y que hoy apoyan este proyecto político. Pero voy a tener mi estilo, voy a tener mi autoridad y voy a llegar a Galapa a un siguiente líder. ¿Usted va a ser el alcalde? Voy a ser el alcalde, la tengo clara. No va a haber alcalde detrás de usted. Va a haber asesores, van a haber, en la multitud de consejeros, José, hay sabiduría. Galapa se ha caracterizado por profesionalizar la política. Los dos últimos alcaldes que me preceden son de la misma carrera profesional que soy yo, ingeniero. La doctora Carmiña Navarro, el ingeniero José Fernando Vargas, fueron personas que lo han hecho bien y que yo voy a seguir la línea y con la asesoría y el complemento de la experiencia que ellos traen. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Carlos Alberto Silvera, de la OZ. Ingeniero industrial, quiere ser alcalde de Galapa. 45.000 habitantes, promete ser un hombre que trabajará para la seguridad y adicionalmente para educar a los niños de manera preventiva. El lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Carlos Alberto Silvera, de la OZ, es un ingeniero industrial que quiere ser alcalde de Galapa. A 45.000 habitantes. Bueno, de verdad que Galapa tiene también una fase cultural muy interesante. Las máscaras y otras manifestaciones de cultura hay, pero de verdad es un municipio que lo vemos muy bien. No tiene atractivos turísticos en apariencia, pero se ha metido en el corazón de todos los atlanticenses. ¿Usted cómo haría para que eso fuera una plataforma cultural de la región Caribe? Sí, la riqueza cultural que tenemos en el municipio de José es muy abundante y es muy rica. Nosotros vamos a trabajar desde la sostenibilidad de la cultura hasta la proyección ya sea nacional e internacional. Tenemos un excelente carnaval con manifestaciones culturales, con parsas y danzas de más de 100 años que han alimentado el carnaval de Barranquilla. Pero vamos a trabajar con una gran idea que tengo dentro del programa de gobierno Galapa a la Puerta del Caribe Viva, que se llama mi programa de gobierno, es llevar manifestaciones culturales durante todo el año. Hoy tenemos un gran museo que es sorpresa para los visitantes nacionales e internacionales. Lo vamos a complementar. ¿Le falta promoción a ese museo? Sí, es un museo arqueológico muy rico y muy bonito. La verdad es que la sorpresa que se llevan los visitantes al entrar ahí es muy grande. Y vamos a complementar algo, José. Cuando llega un visitante a Barranquilla es difícil encontrar manifestaciones culturales del mes de marzo hacia adelante. Durante marzo a diciembre no encontramos la posibilidad de que un turista pueda ver una manifestación de carnaval. Vamos a crear el museo del carnaval y ojalá lo podemos llevar al estatus departamental, es decir, el museo departamental del carnaval. Allí cuando recibamos las visitas durante todo el año vamos a tener expresiones culturales, artísticas que puedan mostrar lo que se hace durante los tres primeros meses del año en el departamento. Vamos a crear también... ¿Tiene un teatro especial en Galapa? Nosotros tenemos una casa de la cultura muy grande con una arquitectura muy bonita y con espacio. Vamos a crear y realmente en Galapa... ¿Es la que está hacia el fondo? La que está en la plaza, la mano izquierda de la iglesia. Pero si los espacios o el diseño para esta idea necesita un espacio, para nosotros no nos cuesta ningún trabajo dentro de Galapa porque una de las ventajas que hoy tiene Galapa es que su desarrollo se está dando ahora a pesar de su antigüedad. El plan de ordenamiento territorial hoy nos está convocando a hacer la ejecución de muchas obras que mucho terreno estuvo disponible en tiempo. Y allí vamos a tener también la posibilidad de desarrollar lo que se llama la economía naranja que nuestro gobernador actual ha propiciado y es aprovechar ese recurso verde rural del municipio de Galapa y potencializarlo. Es decir, si tú haces una suma del museo arqueológico, la riqueza cultural del municipio, la Galapa verde que tenemos, la proyectamos, la hacemos sostenible, vamos a tener un potencial turístico a 10 minutos de Barranquilla que va a permitir mostrar un turismo diferente y diverso en cultura, arqueología y en el tema ambiental. Allí vamos a trabajar y es muy fácil tenerlo y me comprometí con él en mi programa de gobierno. ¿Y los actores también nos ayudará a financiarse? Las personas que están ahí van a ser empleados del municipio en la Casa de la Cultura, van a tener su salario y van a estar 100% trabajando en la cultura y en este momento que va a ser también un ámbito turístico. Es importantísimo trabajar por la cultura, pero casi nadie le mete plata a la cultura y eso sería interesantísimo, que la gente se dedicara profesionalmente a fomentar sus artes, ¿no? Hacerla autosostenible. Muchas veces la cultura es subsidiada y ese es el problema, José. Cuando la cultura es la cenicienta, porque siempre está esperando o una donación o algún recurso mínimo que le llegue de presupuesto. Cuando vienen a los recortes, recortan. Es la primera con la que se arranca. La primera damnificada, ¿cierto? Así es. Bueno, hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Carlos Alberto Silvera de Laos. Quiere hacer alcalde de Galapagos. Lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestros compromisos con la verdad. Y somos todo www.lanoticias.co. Ya regresamos. Finalmente, doctor Carlos Alberto Silvera de Laos. ¿Qué es eso del emprendimiento? ¿Cómo ayudaría a la gente a que se meta en el cuento de trabajar para sí mismo? Hoy, como ahorita hablábamos, los problemas de seguridad y deterioro social tienen una raíz también el tema de la falta de ingresos o la diversificación de esos ingresos. Vamos a trabajar en Galapa para convertirlo en un territorio emprendedor. Es decir, que haya muchas ideas de negocio y que sean sostenibles y que puedan convertirse en negocios. Durante mi andar, José, me he dado cuenta de algo. En el casa a casa, es sorprendente cómo salen de las casas motos de prestadiarios de negocios en Galapa que se sostienen a través de una financiación, a través de un prestadiario. Ahí me he dado cuenta que en Galapa hay creatividad y buenas ideas. Pero tú para ser emprendedor, además de la idea, necesitas la financiación de tu capital de trabajo. Muchos negocios se han muerto y muchos negocios no han pasado el año. Muy buenas ideas han sido enterradas por falta de apoyo. De apoyo. Y la financiación de un prestadiario es lo más lesivo para una buena idea. La mata de salida. ¿Sabes lo que es pagar el 20% de interés por un capital de trabajo? El dulce 20 que llaman los usureros. Entonces, Galapa necesitamos emprendedores con vocación, con ideas. Los vamos a preparar para que sepan administrar y gestionar su propio negocio y le vamos a dar su capital de semilla. ¿A través de qué? A través de los recursos propios. ¿A través de quién va a preparar a los galaperos? Mira, soy ingeniero industrial de profesión. Por eso mi visión y mi estilo personal va a estar enfocado hacia el emprendimiento. Buscaremos asesores e emprendedores. A través del SENA encontramos el primer insumo. Voy a trabajar para encontrar mil millones de pesos. Es mi meta. Esa es la cuantificación de la meta que tengo. Con una estrategia cerrada, convocatoria cerrada, solo para Galapa. Conseguidos a través del área metropolitana de la Gobernación y Galapa para financiar los negocios que te estoy hablando. Pero no lo voy a dar para que esos negocios mueran el primer año. Los voy a amparar. Y para ampararlos, ¿cómo lo voy a hacer? Con capacitación, con asesoramiento y cubriendo, como se le llama a los emprendedores a este proceso, haciendo una incubadora de negocios. Es decir, las vamos a cuidar durante los primeros dos años y te aseguro con los tres años que voy a administrar y seguramente el 31 de diciembre del 2019 visitaré todos esos negocios que en mi administración serán ya unas microempresas o empresas grandes. ¿Por qué un galapero acaudalado, ganadero, debe votar por usted? ¿Por qué un empleado de clase media de Galapa debe votar por usted? ¿Y por qué alguien sin recursos debe elegirlo como a su alcalde? El momento que está viviendo Galapa es la respuesta, José. Hoy estamos experimentando una prosperidad, una riqueza cultural, un recurso humano comprometido dentro del municipio. Eso nos ha llamado a todos que las fuerzas vivas del municipio de Galapa estén apoyando el proyecto político de Carlos Silvera. Allí estamos garantizando que el desarrollo que hemos visto durante los últimos cinco años, que es acelerado y que está lleno de cantidad de obras y de la calidad de las mismas, no se detenga. No existe la posibilidad que a un empresario le vaya bien y que al alcalde le vaya mal. No existe la posibilidad que al alcalde le vaya bien y a los empresarios les esté yendo mal. Esto es un beneficio compartido, esta es la nueva política y esa es la proyección que le quiero dar a mi programa de gobierno y a los tres años que estaré administrando. ¿Servicios públicos tan óptimos? Servicios públicos. Hoy estamos casi al punto de llegar al 100% de cobertura en redes de alcantarillados. Vamos a trabajar para llevarlo al 100% o dejarlo cerca al 99% y que podamos decir que Galapa es un municipio con alcantarillados 100%. Galapa tiene una connotación especial. Es un municipio que tiene dos empresas de acueducto, Aguas del Atlántico y AAA. Eso hace que la exigencia, el control, la auditoría sobre estos procesos sea mayor. Vamos a buscar la forma que la calidad de las dos empresas beneficie el servicio que están esperando de los usuarios. Hoy tenemos una expectativa en Bioolímpica de mejorar la calidad y una percepción de servicio que no es la adecuada. Vamos a trabajar para que estas empresas puedan trabajar juntas y garantizar que los nuevos habitantes que han llegado a Bioolímpica tengan la misma percepción de calidad y de nivel de servicio que tiene el casco urbano con la empresa AAA. Muy amable, doctor. Gracias, José, por tu invitación. Bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que no hace el bien, hay que buscarla y denunciarla. Es la única forma de mejorar. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!